muy buenos días sean todos bienvenidos una vez más a mi canal dominicana en caicos y en el día de hoy por aquí estamos, vengo a mostrarles una nueva receta de un cúctel y este cúctel se llama azitrina, es un cúctel muy rico, muy refrescante y es muy delicioso, así que yo espero que ustedes lo prueben en su casa también y que me pongan en los vídeos, en los comentarios si me resultó los ingredientes que yo le dije si les gustó el cúctel, así que sin más preámbulo ahora lo que yo voy a estar mostrándoles es los ingredientes que voy a estar utilizando para este cúctel y para este cúctel en el día de hoy vamos a utilizar este vaso, la cual voy a estar decorando, vamos a utilizar pedacito de fruta estilo triángulo para poner dentro del vaso por aquí yo tengo limón amarillo, naranja y limón verde y también tengo una pequeña decoración para decorar el trato y también para este trago voy a estar utilizando la mitad de media naranja para estremirla y voy a utilizar la mitad de medio limón también voy a estar utilizando gin, el gin de su preferencia, el gin que usted tenga en su casa a mano también voy a estar utilizando azúcar en sirope y quiero decirles algo, este trago lleva soda de grey food pero como yo no tengo soda de grey food, lo que voy a estar haciendo es que voy a utilizar un poquito de club soda y le voy a mezclar con un poquito de licor de grey food para que le de el sabor así es que mis amores, si ustedes tienen que preparar algún cúctel o algo y no tienen algún ingrediente saquen la idea y hagan su hotel tratando de mezclar porque de eso se trata la materia de mezclar las bebidas y los ingredientes que usted tenga y hacer creaciones así es que mis amores, ahora lo que voy a estar haciendo es voy a ponerle por aquí un poquito de limón al vaso el tipo de limón, solamente se lo voy a poner en un lado porque si el cliente no quiere absorber lo que está de este lado y ya está haciendo la decoración, bueno pues tiene su área limpia para poder tomar yo voy a agregarle un poquito de este picante, son como semillitas de ají, se seca y eso es lo que voy a estar haciendo, le agregué un poquito, lo voy a agregar un poquito mas y así queda el vaso decorado de un lado entonces, el siguiente paso que voy a estar haciendo es voy a ponerle a la mitad de esta naranja aquí en el shaggy, la imprimimos si usted no tiene un imprimidor, bueno hace como yo lo imprimo con amor, así que me van a meter la vara bueno, también vamos a estar el pimiento, la mitad de limón y ahora vamos a estar utilizando una onza de azúcar o de simple flora y también vamos a estar utilizando dos onzas de limón usen el limón de su preferencia, el que ustedes tengan a mano, lo tiene que ser precisamente este bueno, ahora lo que vamos a hacer es, que vamos a agregar la fruta que ya tenemos picada aquí dentro del vaso, eso es como para decoración y también para darle un sabor, un toque diferente entonces vamos a agregarle un poquito de hielo, aquí para la fruta Bueno, el siguiente paso, vamos a rellenar el bazo, comirenlo Y luego vamos a agregar ya los ingredientes que tenemos que hacer. Bueno, les decía que yo no tengo soda de grapefruit, pero voy a estar utilizando un poquito de soda, de clove soda. Voy a utilizar más o menos como tres cuartos de dos onzas, y le voy a agregar un poquito de sirope de grapefruit. Y así le vamos a dar el sabor que queremos para la bebida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar la soda arriba. Y con una cuchara lo vamos a mover. Desafortunadamente. Bueno, ahora el siguiente proceso es poner la decoración al vaso. Y así quedaría nuestro coctel. Así es que mis amores, traten de probar este coctel. Está muy rico, delicioso. Y nada, mis amores. Así ha quedado nuestro coctel en el día de hoy. No se le olvide suscribirse a mi canal, compartirlo, darle like. Y activar sus campanitas para que cuando yo suba nuevos videos, las notificaciones le puedan. Y bueno, mis amores, no se le olvide activar la campanita para cada vez que yo suba un video, activen las notificaciones. Así es que mis amores, muchas gracias por compartir y mirar mis videos. Y muchas gracias por sus suscripciones y sus likes. Así que tengan un feliz y excelente día. Hasta el próximo video. Chao.